¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa panda? Bienvenidos a Rebiento Rebun ¡Ey! ¿Qué pasa panda? Bienvenidos a Rebiento Rebun Y estamos en el TagView y hoy vamos a hablar de despegues, de formaciones de despegues Y bueno, esto como siempre depende de cada avión, de cada aeropuerto, de cada tamaño de pista Depende de lo que queráis, pero gracias a que estamos en un simulador Podemos hacer lo que nos dé la gana y despegar desde el CEFPE, si queremos de esta manera Bueno, tipo de aterrizaje, perdón, de despegue, más bien me refiero a la formación inicial Y realmente solo puedo ver una o dos ventajas, ¿vale? Dependiendo qué elijamos, vamos a tener todos los aviones rápidamente en el aire O vamos a tener todos los aviones rápidamente formados en el aire, ¿vale? O sea, me refiero, estamos en tierra, despegamos muy rápido la cantidad de aviones O nos colocamos tranquilamente, despegamos y luego una vez que llegamos al aire Y entramos en formación en el aire rápidamente, gracias al despegue que hacemos ¿Vale? Serían las dos diferencias notorias en esto Primero, por ejemplo, este despegue, el single ship ¿Vale? Básicamente, no veis la pista, pero estamos ya... Este avión que está es el número uno, es azul Y todo eso es un grupo de cuatro aviones Bueno, pues, ha entrado a pista, ahí se alinea en pista Y directamente despega Y entra el segundo, despega Y aquí, esto es la IA, la inteligencia artificial Aquí este debe ser un poco retarde de esta IA Pero ha hecho esto No sé, se aburría mientras le tocaba despegar y ha hecho eso Lo llega al cuatro y despega ¿Vale? Este tipo de despegue nos va a ser muy rápido Para mandar los cuatro aviones al aire No necesariamente estamos hablando de un rolling takeoff ¿Vale? Estamos hablando de, bueno, hacemos nuestro taxi tranquilamente Y entramos a uno, nos dan permiso para despegar y despegamos Este mismo tipo de despegue, el single ship Va a ser mucho más habitualmente usado en rolling takeoff Diciendo rolling takeoff Y eso sería simplemente entrar en pista y despegar Sin necesidad de parar ¿Vale? Más o menos, vamos ahí a nuestros diez nudos Girando ahí, nos alineamos con la pista sin frenar Estamos bien alineados, venga, pues combustión y nos vamos ¿Vale? Para despegar lo más rápido posible Eso sería un rolling takeoff Directamente No se para, no se nada Y eso sería aún más rápido Si es verdad que el rolling takeoff Lo que va a hacer es que Si tenemos mucha separación en tierra Entre los aviones Luego en el aire tardemos más en entrar en formación Pero lo mismo es que no nos importa Tardar más en entrar en formación Sino rápidamente despejar la base aérea Para que despeguen todos los aviones O haya aviones que van a aterrizar No sabemos por qué, ¿Vale? Todo esto sería single ship ¿Vale? Olvidar esto que hace el número tres Esa es mágica Pero bueno, eso sería single ship ¿Vale? Luego tendríamos element O por elementos Que evidentemente pues llega al uno Entra en pista Se posiciona Si la pista sea muy ancha o muy estrecha Pues mentalmente la dividimos en dos carriles Y nos posicionamos en un carril de la pista A la izquierda o a la derecha No hace falta que nos peguemos al césped ¿Vale? O a la tierra O sea, no hace falta apurar tanto Entonces ya el otro entra y se coloca Ahora os preguntaréis ¿Y por qué izquierda? ¿Por qué derecha? Bueno, esto ya es procedimientos Evidentemente este procedimiento Pues sí tiene su lógica de seguridad Y en el caso de que sea viento en calma Que no haya viento O que sea muy poco Yo a mí me gusta Ponerme a la izquierda En el caso de que entremos Por la derecha de la pista Como es en este caso ¿No? La pista mirando hacia abajo Su derecha es esta parte de aquí Y su izquierda es esta ¿Vale? Entonces como entramos por la derecha de la pista Yo como líder Me voy a poner a la izquierda Para que mi número 2 No pase por detrás de mi motor ¿Vale? Simple y llanamente Y así yo puedo ir haciendo mis pruebas de motor Potencia, no sé qué Tranquilamente ¿Vale? Mientras él se termina de alinear Vale, quitando ese detalle Que es un detalle que me gusta a mí personalmente El resto ya viene influenciado por el viento Si el viento nos viene de derecha de la pista a izquierda O sea, viene de aquí Hace mi cursor ese viento Y empuja los aviones para allá Vamos a ponernos justo como estamos ahora ¿Por qué? Si es verdad que la carrera de despegue La parte de cola Tenemos una superficie Y un estabilizador vertical muy grande Y entonces eso nos va a incitar Que el avión se vaya hacia este lado de la pista Pero en el momento que despeguemos Y no tengamos las ruedas en el tren El avión le va a empujar el viento Y se lo va a llevar para otro Brutalmente ¿Vale? Entonces esto es para evitar Que nuestro avión se ponga delante Del otro avión en el momento del despegue En tierra tenemos las ruedas Así que vamos a ir usándolas Para mantener una línea recta Y luego en el aire ya nos toca maniobrar Pero según despeguemos El viento nos empuja Así que vamos siempre a intentar Que hacer que el viento nos empuje Fuera de donde esté nuestro compañero Entonces como el viento viene Desde este lado ¿Vale? Desde la derecha de pista Y va hacia la izquierda El avión se miraría hacia la izquierda Entonces yo despegaría tranquilamente Mi elemento Y después Los siguientes Os preguntaréis ¿Pueden despegar los dos aviones a la vez En formación? Sí Pueden Pero volvemos a lo mismo Procedimientos El F-16 por ejemplo Me suena que en el procedimiento En el manual dice Que una vez que tiene El depósito de combustible Central ¿Vale? Que está debajo del piloto Ya no puede despegar en formación Si tiene armamento de aire-suelo Casi ningún avión Puede despegar en formación ¿Vale? Entonces Estamos en el mundo de la simulación Hacemos lo que nos da la gana Yo no digo nada Esa es la idea Luego ¿Cuánto tiempo Desde que el 1 Hasta que el 2 Inicie la carrera de despegue? Pues a ver Volvemos a lo mismo Estamos en el mundo de la simulación Y muchas veces Pues yo digo Venga Despegues a 5 segundos Entonces Pasan 5 segundos Y ya despega el 2 O despegues a 10 segundos Si tengo armamento Seguramente Habría que ser más Si teníamos armamento Lo mismo Si tenemos que ir a los 30 segundos ¿Vale? Eso depende de la estela De si el simulador Lo tienen modelado ¿Vale? A día de hoy DCS y BMS lo tienen Entonces la estela Que va dejando de turbulencia Que va dejando el avión Puede incitar a que Nuestro avión acompañante Que va a despegar después De nosotros Si despega A X distancia Pues se va a comer Todo el torbellino Que estamos haciendo nosotros Y según despegue ¡Bum! Le va a sacudir al avión No sabemos que puede pasar ¿No? Entonces Márgenes de 10 segundos No está mal ¿Vale? Ya sabemos que estamos En la simulación Y que vamos a estar Hay un minuto Esperando a que el otro Se vaya lejos Adiós Pues lo mismo Sí Pero estamos en el mundo De simulación Y nos gusta acelerar Un poquito la vida ¿No? Entonces vale Eso es el element Y ahora vamos pues ya con Por ejemplo El 3 in La formación es 3 in ¿Vale? En castellano dicen A la partida Con el 4 Yo no voy a hablar en castellano La aviación se habla en inglés Así que está muy bien Que haya cosas traducidas En castellano Pero es una palabra O sea ¿Qué nos tenemos que aprender? ¿Diez palabras De un idioma? Pues cuando aprendemos matemáticas Aprendemos que el símbolo más Es más Es sumar Y no has vuelto a hablar Símbolo más En tu vida ¿Sabes? Y aprendiste Pues esto es lo mismo Aprende 4 palabras Porque son 4 palabras Y así te sirve para volar En cualquier cuadrón En cualquier misión internacional Cualquier cosa que ocurra No sabrás inglés No sabrás hacer un briefing en inglés Pero estarás con alguien Que sabrá hablar en inglés Y tú tendrás las 7 palabras Que él no te tiene que traducir Ya está ¿Vale? Entonces bueno Tenemos 3 in Por colores Bueno pues aquí Entra el 1 Aquí no hay que pegarse Tampoco al cepe Pero sí es verdad Que vamos a dividir Nuestra pista En 2 carriles Mínimo como 2 carriles ¿Vale? Nos vamos a poner En el carril Que queramos Ajustándonos muy Hacia el exterior De ese carril En este caso Yo divido la pista En 2 carriles Hablando como líder Claro Porque este Vais a ver que no Podemos pensar ¿Vale? ¿Por divido en 4 carriles? Pues sí Vale Si tienes la capacidad De hacer 4 carriles simétricos Perfecto Pero las pistas de aterrizaje Misteriosamente Tienen una línea en medio Que nos divide muy fácil Ya en mitades ¿No? Entonces bueno El líder Pues se va a poner Siempre más al borde De la pista Ya sea en este lado O en este lado Dependiendo del viento Ya hemos dicho Después va a entrar el 2 Como podéis observar Entra el 2 El 3 Se va a poner Entre el 1 Y el 2 ¿Vale? Ahí está el 3 Y el 4 Pues se pone Evidentemente En el otro hueco Vale Siempre pensar Que las alineaciones ¿Por qué estos morros Están tan pegados A los culos De los aviones? Bueno Pues más o menos En el F-16 Para saber Cuando tienes que pararte Evidentemente El líder Se mete Haciendo una maniobra Suave Lenta Tranquila Y avanza un poquito En línea recta Para dejar espacio Para que la gente de atrás Pueda maniobrar bien Y luego los de atrás Ya tienen que tomar referencia El 2 Por ejemplo Con el líder Tiene que saber En altura Hacia delante O hacia atrás Cuando tiene que pararse Cuando mirando A su líder Pues su tobera El agujero de su tobera En vez de ver Que es un agujero Pues al fin y al cabo Parezca que es una línea Si yo ahora mismo Esto es un agujero Lo veis de frente Si voy avanzando Por este lado Pues iríais viendo Que se va poniendo Hasta que simplemente Veis una especie de línea Ya no veríais el agujero No podríais Bueno, sí Una canasta de baloncesto Sí, pero Va con parábola al balón Pero no veríais El hueco De donde entraría el balón Entonces Ese es el momento En el que el F-16 Para Y generalmente Todos los aviones Más o menos parecidos A la altura De cuando nuestros ojos Estén al final del motor De nuestro compañero ¿Vale? Pues no están tan juntitos Y evidentemente Los misiles No debieren Si la pista es muy estrecha Pues sí Pero si la pista Es bastante alta Mi punta de misil No debería Ponerse detrás De la punta de misil De mi compañero ¿Vale? Pues aquí por ejemplo Podemos ver Que están súper ajustados O sea Este misil Está detrás mía ¿Vale? Entonces Esta formación Debería estar un poco Más abierta Pero lo mismo La pista no lo permite ¿Vale? Entonces lo mismo Si la pista no lo permite No deberíamos usar Esta formación ¿Vale? O sea Siempre tendríamos que tener ¿Ves? Por ejemplo Aquí el 4 Si parece que está Justo misil con misil Más o menos Así que muy apurada Muy apurada esta formación Muy apurada esta formación ¿Vale? Eso sería el 3 in El 3 va medio Ahora el 4 in Pues como vais a ver Que es exactamente lo mismo 4 in Simplemente que el 4 Pues está en el medio ¿Vale? Ahí está el 4 Entonces está Llega el 1 Llega el 2 Llega el 3 Y llega el 4 Y ahí veis como Se meten Igual Entra Se pone recto Deja un poco de espacio Tacataca Tacataca Y tacataca Deciros que Estas formaciones Las estoy haciendo con la IA No son 3 humanos Que hemos hecho una formación Entonces bueno Acepto Acepto Barco como aníbal de compañía ¿Vale? Y lo del timing Pues igual ¿Pueden despegar aquí en formación? Sí Podrían despegar el 1 Y el 2 en formación Y luego el 3 y el 4 Pero los 4 juntos Por favor no ¿Vale? Los 4 Si vamos a despegar Los 4 en formación Vamos a usar la siguiente formación Sí o sí ¿Vale? Las diferencias entre 3 in 4 in Con respecto a element O a single tone Single tone Veis que despegamos muy rápido Element Despegamos muy rápido Podríamos despegar en parejas En formación Esa pareja Y después ya entra la otra Y despega en formación Tranquilamente No es tan rápido Porque ya tienes que esperar a alguien Que se ponga a tu lado Y te diga Oye que sí Que estoy bien Que me funciona todo Venga va Vamos por delante Aquí como estamos todos ya Dentro de la pista Todos me han dado el ok Pues simplemente A la hora de En el aire Entrar en formación Va a ser mucho más rápido Estando todos en pista El 1 despega Y si cada 10 segundos Despega otro Pues fijaos que Es una distancia Más que asequible ¿Vale? Luego hay cosas Cosas y detalles Del líder Como que Bueno Sí Hemos dicho Que por procedimiento Vamos a mantener 350 nudos En el despegue Bueno Pero yo soy el líder Voy a cortar la postcombustión A 300 nudos Entonces En potencia militar Sigo ganando velocidad Mis compañeros Van a cortar la postcombustión A 350 Entonces ellos van a acelerar Esos 50 nudos Los van a acelerar más rápido Con lo cual Ya les estoy favoreciendo Que entre en formación conmigo ¿No? Pero bueno Detalles Detalles Y luego La última formación Que os digo Es Echelon ¿Vale? Echelon Que Como veis Es el 1 El 2 El 3 Y el 4 Formación de vuelo Echelon Exactamente la misma Entonces entramos Entra el 1 Dejando espacio Para que la gente maniobre Entra el 2 El 3 El 4 Fijaos que aquí Hemos entrado Por el otro lado de la pista ¿Vale? Y todo el mundo Ha pasado por detrás De mi tobera de gases No hay ningún problema ¿Vale? Sobre todo A día de que En DCS Ni en BMS Ni en ningún simulador Está modelado Que Mis gases Emitan aire caliente Que se meta en tu motor Entonces al ser aire Más caliente De lo normal Pierdas presión Compresión Bueno Pierdas capacidades Y se te pudiera apagar el motor Si eso fuera durante mucho tiempo Bueno Cosas Cosas ¿Vale? Entonces bueno Aquí esta formación Para despegue en formación Pues evidentemente Viene muy bien Viene muy bien Porque Todo el mundo Evidentemente El viento nos va a llevar Para este lado ¿Vale? No nos puede llevar Hacia el otro lado No debería haber choques Si nos vamos a la formación De 3-in o 4-in Despegar aquí en formación Este hombre está bastante El 4 está bastante Fastidiado Porque va el último Pero va el último Y tiene que andar atendiendo A dos aviones Que ¿Vale? Entonces Nada Aquí hay alguien Que tiene mucho peligro Mientras que en Echelon Solo tiene que atender A un avión A lo que A lo que haga este avión Si el 2 por lo que sea Se viene mucho Hacia el verde Hacia el 3 Tú como 4 Vas a ver que el 3 se retira Solo te estás fijando En el 3 Entonces tú te vas a retirar Con él Ya está No pasa nada ¿Vale? Mientras que en el otro Estando ahí detrás Es raro Tienes que estar mirando Para todos lados Y eso da problemas ¿Vale? Así que bueno Esos son los distintos Tipos de formaciones De despegue ¿Te puedes inventar más? Pues hombre Por poder inventar Podríamos ponernos Los 4 en cuadrado ¿Vale? O sea Uno aquí Otro detrás mía Otro aquí a mi altura Y otro aquí En formación box Pero eso sería muy malo Porque los que están detrás mía En el momento Yo meto poscombustión Para despegar Se comenta el chorrazo De calor Volvemos a lo mismo DCS no está implementado MS tampoco Pero es un poco irreal ¿Vale? Un poco irreal Meterle ahí 900 grados de poscombustión Ahí a 2 metros En la cara del motor Del otro No es bonito ¿Vale? Así que bueno Esas son las formaciones Que tenéis Y bueno Si vosotros veis Alguna ventaja más De que se despegue Más rápido Más lento Se entre en formación Más rápido Más lento en el aire Por favor Ponedos en los comentarios Y así Bueno pues Opiniones Que siempre está bien Suscribiros Y se felices Siempre de dar Comentar Compartir Chao No olvides Suscribirte Darle a like Activar la campanita No entrar en pérdida Hidratarte Comer fruta Y sobre todo Ser feliz Joder Joder Más